bienvenidos bienvenidas a un nuevo santa fe flash la ciudad de santa fe cumple 450 años y hoy nos encontramos acá en este evento organizado por el ministerio de cultura y el ministerio de género sobre 450 mujeres que hicieron y hacen historia en la ciudad de santa fe conocés alguna quedate en este flash que te vamos a estar contando todo vení acompáñame muchas mujeres se destacaron en la ciencia en el arte de la educación en el cuidado de sus casas la lucha política en el ámbito político poder reescribir esta historia junto con los ciudadanos y ciudadanas de santa fe nos parece una oportunidad en este aniversario porque esto es una propuesta colectiva va a ser una propuesta de la ciudadanía vamos a recorrer universidades barrios instituciones para construir la historia de estas mujeres y la historia de santa fe donde en un cumpleaños como decimos estemos todos y todas contamos un poquito más cómo viene la convocatoria y cómo cómo se dio va a ser pública va a ser por internet después va a ver en todos los espacios culturales de la ciudad el formulario también por escrito y buzones para proponerlo es muy simple ya sea que esté fallecido que esté en ejercicio en que si se destaca y una breve descripción vamos a revisar colectivamente todos esos nombres sabemos que son más de 450 desde el ministerio de cultura porque es importante apoyar esta gran iniciativa casualidad que se haga en la casa del brigadier son 450 años que no habla eso justamente de la fundación de santa fe sino que anteriormente estaban nuestros pueblos originarios pero bueno pensar desde ese momento hacia adelante en mujeres que hayan participado en la historia de esta ciudad maravillosa van a buscar juventudes en estas mujeres yo creo que sería importante pensar ya sean jóvenes o no que hayan hecho transformaciones que sean generacionales o sea que impliquen una transformación en determinado momento histórico que incluso puede ser ahora no es cierto pero que nos dan espacio a que todas nosotras podamos ocupar determinados lugares y que tengamos mejores condiciones de igualdad de justicia y que podamos destacarnos en los lugares donde muchas veces no nos dejaban participar sabemos que la historia fue escrita en masculino y necesitamos volver a escribirla desde una perspectiva de género y en nuestra ciudad queremos que todas y todos estemos presentes en el cumpleaños no sol yo tengo una intriga si yo conozco a mi vecina que yo sé que hizo la historia de santa fe le voy le pregunto o directamente la noto como eso la postulación está a cargo de alguien y esa persona puede postularse a sí misma oa otra persona puede postular colectivamente por ejemplo si vos puedes querer postular a las docentes de la escuela de tu barrio puedes postularlas como un grupo también lo que nos interesa es poder reconocer quienes están ahí muchas veces desde el anonimato lo que queremos lograr es que la persona que postule deje un dato de contacto y después le vamos a pedir si tiene fotos si nos quiere mandar un audio si tiene algún documento que quiera compartir con nosotras porque bueno muchas mujeres de las que vamos a conocer ya no están más acá ya fallecieron pero hay otras que están vivas y que también las queremos queremos escuchar sus voces una vez que la conocen que se contacta cómo va a seguir el trabajo con estas mujeres a lo largo de los meses de agosto septiembre y octubre vamos a estar haciendo rondas para justamente juntarnos charlar registrar estas memorias las memorias se activan muchísimo hablando y la instancia final es el cumpleaños en el que vamos a hacer un evento una fiesta de reconocimiento para todas ellas un mensaje final a mí me parece importante de sacralizar la historia decir la historia no la hacen los grandes próceres no la hacen los otros las hacemos todas y todos día a día que anímense a postular a quienes han sido importantes para su propia historia porque la historia de santa fe se hace de la sumatoria de la historia de cada una de nosotras